Manda tu lluvia, que buena temática. El año pasado el Señor nos dio una temática para nuestras iglesias. Y se llamó el sonido de la lluvia para que haya abundancia de provisión. Y yo creo que hoy Dios va a desatar una bendición en esta convención. Van a haber cielos abiertos. Va a haber bendición. Y hoy iremos. Lo que estaba difícil se volverá fácil. Porque Dios va a levantar la carga de tus hombros. Y destruirá los yugos. Es un gran tiempo en el Señor. ¿Lo creen? Quiero compartir con ustedes un tema que se llama Un Lugar Llamado Allí. Y quiero que leamos el Salmo 133, los primeros tres versículos. Es una hermosa escritura. ¿Puedo ir adelante en español? Ok, empezamos con español y luego en inglés. Dice el Salmo 133 en el versículo 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, even Arden's beard, that went down to the skirts of his garments. As a dew of Hermon and as a dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. También quiero compartirlo en una versión contemporánea llamada The Message. Dice cuán hermoso y qué lindo es cuando los hermanos y las hermanas se la llevan bien. Es como un aceite de la unción bien costoso que desciende por la cabeza. Y baja por la barba, la barba de Arón hasta el borde de sus vestiduras sacerdotales. Es como el rocío del monte Hermon que desciende por los montes de Sion. Sí, ahí es donde Dios envía bendición, envía y ordena vida eterna. Los cánticos graduales son varios cánticos que se encuentran desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Y yo creo que se hicieron para preparar al pueblo de Dios para la adoración. Estos cánticos eran cantos que el pueblo cantaba en la medida que subían a Jerusalén a adorar. Así que la gente se preparaba para orar únicamente si iban a orar en comunidad. Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tras tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Y anda, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Es bien interesante que no diga, da tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Dice, deja tu ofrenda sobre el altar, luego ve y reconcíliate y entonces vuelve y entrega tu ofrenda. Hay un lugar llamado allí, donde tú encuentras a tu gente y encuentras tu lugar. Donde siempre encontrarás tu espacio. El lugar llamado allí es un lugar en Dios de la bendición ordenada por el Señor. Verso 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No hay mayor lugar que ese lugar llamado allí. No hay mayor lugar de bendición que el lugar donde Dios ha ordenado su bendición. El lugar llamado allí es el lugar donde uno es alimentado por medio de la provisión de la creación. 1 Reyes 17, 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te alimenten allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Ekerid. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Cuervos son aves que comen la carne. Y todavía traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la mañana. Pero es interesante que Dios los usó para traer pan y carne como provisión. El lugar llamado allí es un lugar de ser sustentado por Dios por los canales menos probables por medio de la creación. Número 3, el lugar llamado allí es un lugar de ser sustentado por los medios menos probables. 1 Reyes 17, 19, arise, get thee to Zarephid, which belong to Zidon, and dwell there. Behold, I've commanded a widow woman there to sustain thee. 1 Reyes 17, 9, levántate, vete a Zarephid, which belong to Zidon, and dwell there. Que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. The place called there is a place of being sustained by God through the most unlikely channels. Como dije, el lugar llamado allí es un lugar de ser sustentado por Dios por medio de los canales menos esperados. The place called there is a place of dwelling together in unity. El lugar llamado allí es un lugar de morar en unidad. It's more than meeting together in unity. It's more than meeting together in unity. It's finding your life connections and dwelling there. Sino encontrar conexiones de vida y habitar juntos allí. The place called there is a place of the commanded blessings of the Lord. El lugar llamado allí es el lugar de bendición ordenada por Dios. The place called there is a place of being fed by God who is our source through creation which are the channels of God. El lugar llamado allí es el lugar de ser alimentado por Dios por medio de la creación que es un canal de Dios para que seamos sustentados. Always keep God as your source. Así que siempre vean a Dios como la fuente de todo. Lift up your hand to him. Levanta tus manos en su presencia. Say Jehovah, Jesus is my source. Y dije Jehovah, el Señor es mi fuente. In Jesus name. En el nombre de Jesús. El lugar llamado allí es el lugar de ser sustentado por Dios por los medios menos esperados. Cyrus was an unlikely channel. Silas, King Cyrus was an unlikely channel. El rey Ciro era un canal muy poco probable que trajera bendición. But God used him as a channel to bring provision to the people of God. Pero Dios usó a este rey Ciro como un canal para traer bendición y provisión al pueblo de Dios. He was outside the covenant. Él estaba fuera del pacto. But God used someone outside the covenant to bring provision to people in the covenant. Pero Él usó alguien que estaba por fuera del pacto para traer provisión y bendición a la gente que estaba bajo el pacto. The world is your inheritance. El mundo es tu herencia. The earth is your inheritance. La tierra es tu lugar de tu habitación. The people are your inheritance. La gente es tu herencia. And the earth is filled with the riches of God. Y la tierra está llena de las riquezas de Dios. Dios envía los medios menos probables para usarlos para traer provisión a ti. The place called there is a place where the channels that God uses are also blessed and sustained by God. El lugar llamado allí es el lugar donde los canales que Dios usa para bendecirte son bendecidos también por Dios. Let's look at this place called there. Así que miremos este lugar que se llama allí. It is likened to the precious oil or costly oil of consecration of the high priest. Like the consecration of the oath of God on the high priest. Versículo 2 es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. The oil or ointment on the high priest's head ran down upon his beard. El aceite de la unción que estaba sobre el sumo sacerdote y descendía de su cabeza por sus barbas. And went onto his clothes, to the skirts of his garment. Y bajaba por sus vestiduras hasta el borde de sus vestiduras cubría todo el cuerpo. From the head to a covering. De la cabeza por todo el cuerpo. It ran down upon the beard. Descendía por las barbas. It went down to the skirts of the garments. Descendía hasta el borde de su manto. It's from the highest point to the lowest point. O sea, desde el punto más alto hasta el que es más bajo. Here is the high priest of the old covenant, Aarón, who went behind the veil with the blood of animals on behalf of the nation of Israel. Y encontramos al sumo sacerdote que fue con la sangre de animales sacrificados representando a la nación. Here, the order is the order of Aarón. This order, the priest was not the king and the king was not the priest. El rey no era el sacerdote y el sacerdote no era el rey en este orden. They were two separate people. Eran dos personas por aparte. Jesus ushers an order of priesthood called the order of Melchizedek. Pero Jesús llama un orden que es el orden de sacerdocio llamado el orden de Melchizedek. This is not the order of Aarón or the Levitical priesthood. Y este no es el orden de Aarón o del sacerdocio levítico. This is an eternal order that Abraham worshipped under. Sino que es un orden divino bajo el cual Abraham dio su adoración. It's an order of the conferral of blessings. Es el orden donde Dios confiere bendiciones. Jesus Christ, our high priest who has entered into the heavens for us. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien entró a los cielos por nosotros. Not like Aarón who had to take blood every year. No era como Aarón quien tenía que traer sangre cada año. Ni la sangre de animales. Jesus Christ, in his resurrection, took his own blood once and for all. Sino que Jesucristo tomó su propia sangre y entró por su propia sangre al lugar santísimo por nosotros. Nuestro rey Jesucristo es ambas cosas, rey y sacerdote en una sola persona. Y él hace de todos nosotros reyes y sacerdotes. Él hace de todos un real sacerdocio. Un reino de sacerdocio. Un reino de sacerdotes. Los ministros de ascención de los dones son como una extensión de la priesthood according to the order of Aaron. Este ministerio de ascención de los dones es ese orden. Es un orden registrado en Génesis donde el sacerdote recibe las dádivas para la obra del reino de Dios. Este ministerio sacerdotal confiere bendiciones sobre aquellos que adoran. Bendecimos al cuerpo de Dios por medio de la palabra de Dios, pero desatamos dones y dádivas. Para poder prosperar al pueblo de Dios en todas y cada área de sus vidas. Vida total y prosperidad en todo. El reino de Dios es un gobierno. Es un orden. Es un orden por medio del cual Dios se mueve y opera. El gobierno del reino de Dios es el precioso, precioso Espíritu Santo. Él gobierna por medio de gracia y de la verdad. Nuestra relación con Dios y nuestras relaciones con los demás. Este es un orden divino del reino de Dios. Que nos empodera para poder prosperar. Este orden opera por medio de la fe, por medio de la fidelidad, por medio del amor, y por medio de la siembra y de la cosecha. La unción del aceite nos habla de las bendiciones y de la consagración. Este aceite es tan rico que es algo que desciende de la barba y del manto de Aarón. Es un panorama de cuando las bendiciones de Dios saturan a su pueblo. Cuando toda la atmósfera es saturada. Y cuando el pueblo se encuentra en armonía los unos con los otros. También nos habla de estar alineados con aquellos que están caminando con nosotros en el Señor. El aceite desciende de la cabeza por las barbas hasta el borde de sus vestiduras. Es el mismo aceite. Sin separación o interrupción. Es como las vestiduras sin costura que vestía Jesús. Es como ese mismo manto que Elías arrojó sobre Eliseo. Es como ese manto que Elías arrojó sobre Eliseo. Es como ese manto que Eliseo recibió cuando Elías subía al cielo y él lo puso sobre su cuerpo y tomó esa unción. Es ese mismo manto que Jesús vistió. Es un manto sin costuras. No hay separación. Es una sola prenda. Y hoy yo no sé cuál es tu necesidad. Si nos estás viendo por live stream en línea o si estás viendo por televisión yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero estoy aquí para decirte que ese mismo aceite que descendió de la cabeza por la barba hasta las vestiduras no importa lo alto que estés o lo bajo que te encuentres Jesús puede salvar a los que están más abajo como los que están arriba. Vamos démosle un fuerte aplauso a Él. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es la misma unción de Jesucristo que levanta la carga que está sobre tus hombros y destruye el yugo que está en ti. No solo quebran el yugo sino que lo aniquila y lo destruye para que no haya ataduras. Si estás enfermo puedes tocar ese manto puedes empujar entre la multitud y dejar que tu fe toque ese manto. El cuerpo de Cristo está aquí. Cristo está aquí. Jesús está aquí. Esa unción está aquí. Tu fe puede hacerlo. Ve y toma ese manto. ¡Rise up and be healed! ¡Levántate y ser humano! ¡Rise up and be delivered! ¡Levántate y ser libre! ¡Rise up and be emancipated! ¡By the anointing of King Jesus! ¡Halelujah somebody! ¡Halelujah! ¿Cuánto más minutos have I got? 36 minutos. Puedes estar sentados. Puedes tomar sus puestos. La barba nos habla de madurez y abundancia y plenitud de bendición. Hay una madurez que se va formando en el cuerpo de Cristo. Dios está levantando un pueblo que será maduro en Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Un orden de madurez. Un orden de madurez. La unción viene de la cabeza para cubrir todo el cuerpo. Es como el manto de Jesucristo que no tenía costura que cubría su cuerpo. La cabeza está en el cielo. Pero el cuerpo de Jesús está en la tierra. En esta unción. En esta unción. En esta unción. Heaven and earth are united. El cielo y la tierra están unidos. En esta unción. En esta unción. Spirit and matter are united. El Espíritu y la materia están unidos. En esta unción. En esta unción. Divinity and humanity are united. La divinidad y la humanidad están unidas. Open your understanding. Open your faith. Open your faith. Days of heaven are come upon us. Los días celestiales han venido sobre nosotros. ¡Aleluya! La resurrección de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores deals a death blow to individualism. Dios nos ha diseñado para que cumplamos nuestro destino. Por medio de la comunidad. ¡Praise a Dios! ¡Aleluya! Nuestro Mesías, Jesucristo. Has cast his mantle on us. Just like Elijah. Cast his mantle on Elijah. And Elijah lift everything and follow Jesus. Dejó todo para seguir a su maestro. Elijah found Elijah working. Elías encontró Eliseo trabajando. Dios quiere que todos seamos obreros. Co-workers together with Christ. If we share in his death, burial and resurrection, we must share in his working. Si somos co-partícipes en su muerte y resurrección, debemos ser co-partícipes en la obra. Jesús vino a llamar gente que estuviera obrando. Y Elías encontró Eliseo trabajando. Y Elías encontró Eliseo trabajando. Dios está llamando a que pongas tu mano en el arado. El arado es para hacer que los corazones de hombres y mujeres se vuelvan. Los corazones de los hombres y las mujeres son el jardín de Dios. Y somos el campo de Dios. Dios es como un granjero. Y Él está levantando ministros que haren la tierra. Él está levantando ministros que haren la tierra. Él está levantando ministros que siembren la semilla. Y en la medida que tú vas trabajando para Dios. Una unción nueva vendrá sobre ti. Es una unción que tú nunca dejarás una vez pongas tu mano en el arado. Es una unción que tú entenderás que Dios le da semilla y que siembra. Él le da semilla al que siembra. El sembrador no es un granjero. El granjero no solo siembra semilla para que su casa sea hermosa. El granjero es un granjero. Él vive para sembrar. Y él siembra para vivir. Yo creo que cuando ponemos nuestra mano en el arado. Es más allá que simplemente ser un olvido. Es más allá que servirle a Dios en nuestra zona de confort. La Biblia dice woe unto them that are at ease in Zion. Dios está buscando obreros. Está buscando obreros. Que han puesto su mano en el arado. Que no miren atrás. Sino que buscan. Siembren la semilla. Y que haya un manto. Que el manto del Rey Jesús descienda sobre ti. Y entonces así desciende la unción como el siervo de Elías. Esto le agradó a Elías. Que su corazón fue conmovido. Que él le preguntó a Elisha. ¿Qué quieres que venga sobre ti cuando yo sea quitado de ti? Y Eliseo respondió que quiero una doble porción de la unción que está en ti. Y Elías le dijo cosa difícil. Sin embargo, si me vieres cuando fuera quitado de ti. Tú recibirás ese manto. Pero si no me vieres. No podrás recibirlo. Y yo creo que esto nos habla de la resurrección de Cristo. Que en la cruz Él conquistó la muerte y conquistó el infierno. Y la tumba se convirtió en ese lugar porque fuimos sepultados con Cristo. Pero cuando Jesús conquistó la muerte y el infierno. Y destruyó a ese último enemigo llamado muerte. Él resucitó de entre los muertos contigo y conmigo. Y por eso es que has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Y estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y estamos cerrando la brecha entre el cielo y la tierra. Estamos declarando que el cielo ha venido a la tierra. Estamos declarando que los días celestiales han llegado. Porque hemos sembrado el cielo aquí en la tierra. Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Y Él es un hombre. En Cristo el cielo invade la tierra. Cristo está en ti la esperanza de gloria. La palabra de Dios para todos es no excluyan a los incluidos. Dios incluyó a todas las naciones. La toda la creación. En la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Así que cuando David dice, cuán bueno y delicioso. Él dice, vengan y vean este orden. Es bueno, diciendo que es bueno y adecuado. Es bueno, diciendo que es bueno y adecuado. Cuán agradable significa que es todo un deleite verlo. Dice que es como el rocío de Hermón. Hermón es la montaña más alta que rodea a Jerusalén. A más de nueve mil pies de altura sobre el nivel del mar. Está prácticamente lleno de nieve la mayor parte del año. Está ahí bajo el sol. Y se puede ver por millas y millas. Es majestuoso con su corona que resplandece. Su rocío desciende en la forma de agua que alimenta al Jordán. Y el río Jordán es alimentado al pie de la montaña. También hace que ese rocío venga sobre el monte Sion. Y el monte Sion y este monte Hermón no están unidos. Uno está en el norte y el otro se encuentra en el sur. Así que este monte brillante no puede reproducir sus aguas sobre el monte de Sion. Y Bible scholars down the ages have wondered how this dew that came down Mount Hermon could be the dew that flowed down upon Mount Zion. Y entonces los académicos se preguntan ¿Cómo es que este rocío sobre el monte Hermón puede ser el rocío que desciende sobre el monte Sion? Yo creo que esta es una unción global. Y creo que no hay distancias geográficas en la unción. Lo que Dios está haciendo aquí en Colombia lo está haciendo también en Sudáfrica. Lo que Dios está haciendo aquí en Colombia también lo está haciendo en Canadá. Así que no hay distancia alguna que te pueda separar de Jesucristo. La presencia del Señor está inundando toda la tierra. Con el conocimiento de la gloria del Señor. Así como las aguas cubren la mar. Y al venir a esta convención. Estás llevando este rocío a tu nación. Vas a hacer obras grandes en el poderoso nombre de Jesús. En bendición Él te bendecirá. Y en multiplicación Él te multiplica. Y yo desato unción de bendición sobre ti. Yo desato unción de multiplicación sobre ti. Esta palabra de Efesios viene sobre ti. Dios hace más abundantemente. Más allá de lo que puedas pedir. Más allá de lo que puedas orar. Y más allá de lo que puedas soñar. Dios lo hace por ti. En el nombre de Jesús. Es una bendición que ha sido comandada. Y Dios desató esta bendición. En Juan 17, 20 onwards, Él declares en su oración. En Juan 17, 20 al 24, continúa su oración. Neither pray I for these alone, but for them also, which shall believe on me through the word. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. That they may be all one, as thou, Father, art in me. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. y yo en ti. That they also may be one in us. Que también ellos sean uno en nosotros. That the world may believe that thou hast sent me. Para que el mundo crea que tú me enviaste. And the glory which thou gavest me. La gloria que me diste. I give them. Yo les he dado. That they may be one. Even as we are one. Asi como nosotros somos uno. I in them. Yo en ellos. Thou in me. Y tú en mí. That thou may be made one. Para que sean perfectos en unidad. Perfect in one. Para que sean perfectos en unidad. Y que el mundo conozca. That thou hast sent me. And as loved them as thou hast loved me. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Father, I will that they also. Padre, aquellos que me has dado. Whom thou has given me. Aquellos que me has dado. Be with me where I am. Quiero que yo donde yo estoy. También ellos estén conmigo. That they may behold my glory. Para que vean mi gloria. Which thou has given me. Que me has dado. For thou lovest me from before the foundations of the world. This unity causes the world to believe. Esta unidad hace que el mundo crea. This is the greatest tool for evangelism. Y esta es la mejor herramienta que tenemos para evangelism. The glory is the weight of God's goodness. La gloria, el camino hacia su bondad. This kabad of God is going to come upon you in goodness. Esta bendición de Dios vendrá a tu vida por medio de la bondad. Love, knowledge will be expressed to the world. Este conocimiento de amor será expresado al mundo. Behold how good and pleasant it is. Juan hermoso y delicioso es. It is right and proper. Es justo y es agradable. It is extremely Delightful and beautiful. I want to share a testimony with you. As I release the word of God on you. I want to decree the word of God over you. I want to release this word upon you. I want to release this word upon you. But there is a price to pay. But there is a price to pay. To dwell together in unity is costly. El poder morar unidos en armonía es costoso. Many of us have wanted a greater demonstration of the power of the kingdom. Muchos de nosotros hemos querido una mayor demostración del poder del reino. Y yo creo que está en ese manto. Está sobre la cabeza de Cristo, pero nos debe cubrir a nosotros. Porque Jesús es perfecto y nosotros somos imperfectos. Así que es un manto hermoso que vendrá sobre ti. Aún la armadura de Dios es un manto, una vestidura de Cristo. Es la presencia del Señor la que hace la diferencia. Es la unción la que hace la diferencia. Cuando viene sobre ti, nunca vuelves a ser el mismo. Cuando conoces esa madura, fuerte y grande presencia de Dios, serás libre de toda soledad. La soledad es el peor tipo de castigo que alguien puede vivir. Dios no te creó para estar solo. Él pone a los solitarios en familias. Y esto es lo que Dios está haciendo. Los huesos deben hallar sus huesos. Se tienen que alinear bien para que fluyamos juntos como uno. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y tendremos que aprender a entender que el cuerpo tiene la gracia de Cristo. Pero como individuos no tenemos toda esa gracia que Él tiene. He venido aquí porque hay una gracia de Dios en un área de mi vida. Pero he venido a esta convención para que tomar de esa gracia que está sobre el pastor castellano. Por eso tenemos que conectarnos. Por eso tenemos que alinearnos. Para que no seamos limitados en nuestra manera de recibir. Porque si las relaciones son fracturadas, tu forma de recibir va a ser frenada. Nos necesitamos los unos a los otros. Como nunca antes. Jesús Cristo ha removido el muro de separación. Hace unos años atrás fui herido. Y yo no me había dado cuenta de lo profundo que estaba en el área de las finanzas. Cuando el diablo tentó a Jesús, fue en el área de las finanzas. Jesús dijo que no podemos servir a los señores. No podemos servir a Dios y al dinero. Pero muchas personas hacen del dinero su Dios. Le prestan toda su atención al dinero, pero no le dan su atención a Dios. El dinero no es Dios. El dinero es un siervo. Tú eres el maestro de ese siervo. El dinero es una gran herramienta. Amamos a Dios con nuestro dinero. Y amamos a la gente con nuestro dinero. Así que el dinero tiene que estar en un lugar justo. Tenemos que dominar el dinero. Y no dejes que el espíritu de mamón te domine a ti. Y resulta que había alguien en mi iglesia que era un abogado. Y le di un fondo que teníamos un dinero porque queríamos hacer una gran compra. Y así que él me defraudó usando ese dinero para sí mismo. Y lo primero que quise hacer fue llevarlo a la corte. Y quería demandarlo. Fue un golpe muy profundo en mi corazón. Nunca antes me había robado y menos en la iglesia ochocientos mil dólares. Si yo fuera un pecador hubiera entendido mejor. Si fuera un pecador o un simple miembro de la congregación lo entendería pero era un hijo espiritual. Y así que mi corazón se hirió profundamente. Y no me había dado cuenta de que estaba herido. Aún continúo haciendo la obra de Dios. A veces uno puede continuar aunque uno está herido. Pero uno no puede ver resultados de los que Dios quiere traer. Porque dice, bienaventurados los puros de corazón pues ellos verán a Dios. ¿Quién ascenderá al monte de Dios? Aquellos de manos y de corazón limpio. Y un día estaba en Ciudad del Cabo en una de nuestras ciudades. Y estaba predicando un mensaje cuando el Espíritu Santo me interrumpe. Y había un pastor sentado en el frente. Y me dijo que quiero que siembres una semilla de cien mil dólares a ese pastor. Y yo pensé, alabado sea Dios, esta es la forma de recuperar mis ochocientas mil dólares. Terminé de predicar, descendí, me acerqué al hombre y le di un cheque por ochocientos mil. Y nunca recibí de vuelta mis ochocientos mil. Sino que lo que Dios me devolvió fue un corazón puro y limpio. Las heridas fueron sanadas. Y cancelé sus deudas, las de él. Yo de gracia recibí y de gracia di. Y un corazón puro es algo que no tiene precio. No hay nada que se pueda comparar a adorar a Dios con un corazón puro. Y así que en esta convención es una convención donde hay un manto sin costura. Es una convención donde hay abundancia de lluvia para desatar provisión abundante para tu vida. La provisión quedará para tu visión. Cuando alineas tu vida con la visión que Dios pone en ti, nunca te quedarás corto de provisión. No tienes que meterte en estafas para tener provisión. Dios usará hasta los medios menos probables para proveer para la visión. Y esto es un momento donde quiero decretar algo sobre ti. Todos de pie. Y voy a decretar una palabra sobre tu mente y tu corazón. Levanta tus manos en la presencia del Señor. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Eres ungido por el Mesías, Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre ti. Él te ha ungido. Tienes una unción para funcionar. Su unción levanta cargas. Es un poder para destruir yugos. Él te ha ungido para bendecir a los pobres. A los quebrantados de corazón. A los ciegos. Y para librar a los que están cautivos. Para que sean libres. Te saco el ministerio de liberación sobre ti. Vives, te mueves y habitas en esta unción. Eres una nueva criatura bajo esta unción. El pasado queda atrás. Y ya no hay nada que te frenas a la eternidad. Por lo tanto, no hay condenación para ti. Bajo la unción de Cristo. Todo lo puedes en Cristo. Por medio de su unción. Eres sanado en su espíritu. Y en su unción. Eres rico en espíritu. En la unción de su espíritu. Eres bendecido en Cristo. Y en su unción. Todas tus necesidades son suplidas. En Cristo y en su unción. Eres más que vencedor en Cristo. Y en su unción. Tu vida está sostenida por Dios. Tu confianza. Tu coraje. Tu seguridad viene de Él. Y de la unción. Eres ungido y amado por Dios tu Padre. Y en su unción. Alaba a Dios el Padre. Alaba a Dios el Padre. Alabado sea Dios el Hijo. Y alabado sea Dios. El Hijo Espíritu. Y su unción por siempre. Es un acuerdo. Y hoy es el comienzo del resto de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén.